Estamos ahora en comunicación directa con Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, de Escuelas Privadas. Gracias por atendernos Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno Martín, me imagino que después de tantas idas y vueltas y negociaciones, los ánimos para comenzar las clases no son muy buenos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hay anunciado un paro para el día lunes. Entonces, nosotros en la provincia de Buenos Aires comenzamos las clases mañana, viernes, primero de marzo. Tenemos expectativas, por lo menos en el sector de gestión privada, de que las clases comiencen en casi su totalidad. La verdad que cuando se realizan paros en la gestión privada es muy poco el porcentaje de acatamiento de los docentes. Así que esperemos que comencemos mañana, normalmente comenzarán, y el lunes que haya poco impacto y que los chicos puedan tener clases. Martín, hay una situación que están viviendo muchos padres después de tener que ajustar su bolsillo por la canasta escolar, incluso los uniformes que subieron un 200%, no se puede dejar de lado la cuota de las escuelas privadas que, por supuesto, tienen que adaptarse a este contexto inflacionario creciente. ¿Cómo están viviendo las escuelas esta subida que tienen que hacer sí o sí de sus cuotas e incluso de matrículas? Bueno, la verdad que es una situación muy compleja, muy complicada por el contexto socioeconómico que estamos atravesando. Nosotros, en el mes de diciembre del año pasado, recibimos una autorización del gobierno provincial de aumentar 30% para el mes de marzo. Lamentablemente tuvimos que solicitar un nuevo aumento que fue otorgado por el gobierno de 20% adicional, con lo cual es 50% el aumento para las escuelas que reciben aporte estatal en la cuota que se va a cobrar en el mes de marzo. Y esto se debe a que entre el 80% y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado tiene que ver con los costos laborales. Entonces, en el mes de enero y febrero hubo una recomposición salarial para el personal docente de la provincia y la incidencia en las cuotas es directa, con lo cual, por supuesto, que estamos preocupados porque no aumenta solamente la cuota de los colegios privados, sino todos los valores de la economía y se le hace complicado a las familias aguantar o sostener estos aumentos. Por eso, desde hace, en realidad, el año pasado también todos los meses aumentaron las cuotas de los colegios privados. Por suerte, hasta el momento hay un sostenimiento de la matrícula. La familia hace mucho sacrificio para sostener a su hijo en la escuela privada. No vimos en el relevamiento que hicimos en el mes de diciembre que haya una migración a escuelas de gestión estatal. Veremos ahora, estamos relevando nuevamente a ver si hubo un cambio de la foto de principio de diciembre con principio de marzo. Eso te quería preguntar, ¿no se vio una migración masiva por parte de los padres para pasar a sus chicos de colegio privado a público? Porque realmente un 50% se hace sentir. Claro, por eso comentaba que en estos tres meses vamos a ver cómo impactó si realmente ahora es diferente a lo que nosotros relevamos a principio de diciembre. Lo que sí notábamos en diciembre era que había un pase de escuelas más caras a escuelas medias y de escuelas medias a escuelas de cuota menor, de cuotas subvencionadas, del 100, del 80%. Eso sí lo vimos como un movimiento a principio de diciembre. Veremos el alcance que tiene cuando relevemos. Ahora ya hemos lanzado nuestro relevamiento. Seguramente en una semana podremos difundir los datos de cómo queda esta situación. Si esos alumnos que se matricularon, hay un millón y medio de alumnos en las 6.300 escuelas privadas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver si esos alumnos matriculados efectivamente comenzaron o no de acuerdo al impacto de los números que tenemos con este aumento. Ustedes y los docentes recién el martes van a pasar a un cuarto intermedio después de las reuniones que mantuvieron esta semana con el Gobierno de la Nación. Porque siguen las negociaciones por la paritaria. Incluso hace muy poquito también anunciaron que finalmente se elimina el FONID, el Fondo de Inversión Docente. ¿Con qué ánimos llegan ustedes a negociar el próximo martes 5 de marzo? ¿Día o paro? Nosotros somos parte de la paritaria, pero en calidad de oyentes. O sea, los representantes de escuelas privadas no participamos, no somos parte de la paritaria en forma activa, ya que la paritaria es de los gremios docentes que tienen representación, en este caso nacional, con el Gobierno. Y en el caso cuando hay paritarias en la provincia de Buenos Aires, también es el Frente Gremial Docente con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, no las entidades propietarias de escuelas privadas, que en el caso de lo nacional estamos como oyentes, y en el caso de lo provincial directamente no participamos. ¿Van a ir como oyentes? Sí, sí, sí. Hemos estado la semana pasada, y esta semana, perdón, pasan tan rápido los días y tantas cosas, estuvimos, y ahora estamos convocados para el martes que viene, donde se pidió el cuarto intermedio, la reunión que hubo anteayer, y bueno, veremos cómo, qué es lo que sucede, esperemos que estas instancias de diálogo se acentúen, que se llegue a consensos, y que se evite algo que la verdad que no queremos, que es que los chicos pierdan días de clase, porque un día de clase que se pierde es un día de clase que no se puede recuperar, y la verdad que, bueno, creo que en momentos donde la pobreza en niños, jóvenes, adolescentes, es tan alta, en momentos donde los resultados de las evaluaciones, tanto internacionales como nacionales, en que participan nuestros alumnos, arrojan resultados tan negativos, creo que hay que reforzar la presencia en las aulas, y que realmente la educación ocupe el lugar central que debe tener.